Soy Ezequiel Albonel, artista visual con formación en diseño gráfico y fotografía. Mi serie siempre está incorporada a la naturaleza. En esta última serie estoy trabajando sobre las mandrágoras, que es esta fusión de animales con plantas, haciendo estas especies de mezclas de seres, de animalario desclasificado, y mimetizar los animales, mimetizarlos con las plantas que los rodean. El lápiz siempre fue un aliado total. Un poco de agua y acuarela, me encanta también, y sobre todo acrílico. El acrílico lo uso mucho como acuarela, uso veladuras, lo pongo mucha materia. El arte para mí es una forma de expresión. Me parece que es atemporal, es alucinante. Y aparte te vas a encontrar un significado diferente cada vez que lo veas. El arte para mí es una forma de expresión.